¡Bienvenido a vos! ¡Toma! ¡Venga las palmas que volvieron! ¡Los muchachos! ¡Esa! Los muchachos cumplimos En esta noche, en esta fiesta Vuelvo del recuerdo Con todo el barrio y esta orquesta Plenas cuervamente Porque el tiempo se detuvo En el último tablado Y el reloj volvió a la vida Con el telón abierto No me fui y me quedé contigo Y en silencio te amé Y te extrañé Te soñé, curé volverte a ver ¡Oh! Fui contando día por día Y en silencio te amé Y te extrañé Te soñé esperando volver ¡Oh! Los muchachos siempre cumplimos Prometimos y volvimos Peseja como ayer Sé que me estuviste esperando Y acá vuelvo inventando Otra canción para vos ¡Vamos ahí! Y en su casa Con las palmitas arriba ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Que volvieron! ¡Los muchachos! Los muchachos siempre cumplimos Prometimos y volvimos Peseja como ayer Sé que me estuviste esperando Y acá vuelvo inventando Otra canción para vos ¡Esa baila! Volvimos carnaval Siempre ahí, yo te vi, riendo, llorando, viviendo mi historia junto a ti. No te vi, me caí, añoro tus muros, mi casa, lugar donde crecí. Decidí revivir para no sufrir. Y ahora es el momento de otra página escribir, perfume de canciones que reflejan mi sentir. Para enamorarte, con ganas de juntarse y gozar de la amistad, cumpliendo la promesa que nos da felicidad. Quiero disfrutarte. Cargando cicatrices que te marcan en la vida, sufriendo y aprendiendo del dolor de las caídas. Y nunca entregarse. Y al fin te prometemos volveremos otra vez, con cuentos del derecho parodiamos al revés. Siempre los muchachos. ¡Ahhh! 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 ¡Bueno, vamos, vamos, vamos! ¡Bailan, bailan! ¡Los muchachos! Vamos a las palmas en las casas, vamos a las casas ahí. Tu sonrisa en el aire me guardé, esa noche de sueños sin después, me he quedado esperando volverte a ver. Recordar tu canción en el ayer, y sentir tu perfume en cada pie, o cruzar por tu puerta como la primera vez. ¡Bailan, bailan, bailan! Yo he robado la luz de una mañana, y he viajado mil lunas hasta vos. Esperando tenerte entre mis brazos, he soñado regalarte esta canción. Voy a volver a ese lugar donde tu alma me busca. Voy a abrazarte más fuerte que nunca, quiero llevarte por siempre aquí en mi corazón. Voy a saltar de tu balcón bajo la luna llena, para encontrarte una noche cualquiera, y no dejarte ir. El nuestro es un amor sin fin, dice los muchachos. ¡Bailan, bailan, bailan, bailan! ¡Bailan! Ahí va. ¡Bueno, la cantamos todos! ¡Eco lo dice! ¡Eco lo dice! Voy a volver a ese lugar donde tu alma me busca Voy a abrazarte más fuerte que nunca Y no dejar de ir, el nuestro es un amor sin fin En el final cuando el compás anuncia la bajada Toda la muchachada ya se empezó a parar porque quería bailar Ya dio la vuelta a la gloria, se va cerrando otra historia Entre el fracaso y la gloria, una aventura apasional Linda noche para hacer una travesura Muchachas que locura, ay que hermosura Este amor de carnaval Linda noche para irte enamorando Seguirte conquistando, seguirte abrazando A este amor de carnaval, no te vayas a olvidar No te vamos a dejar, los muchachuras del mar ¡Subilo! ¡No tranqui, dije! ¡Dije! ¡Muchachos! ¡Es el final!